Con el gusto de saludarles. Les doy a conocer que la Secretaría de las Mujeres en el Estado de Oaxaca presentó el programa de acciones estratégicas para atender los resolutivos y las medidas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para esta entidad oaxaqueña dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco. Lo anterior, en el marco de la tercera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, presidida por el gobernador del Estado de Oaxaca, el ingeniero Salmón Zajara Cruz. En la actividad, el mandatario estatal enfatizó la necesidad de reconocer la violencia de género como un problema no aislado, como un reflejo de desigualdades estructurales y de una cultura que, en muchas ocasiones, perpetúa el machismo y la discriminación. En tanto, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Anaís Sarmiento Pérez, pidió no normalizar la violencia de género y hacer prevalecer el respeto a la diversidad, al talento y a la fortaleza de las mujeres por el hecho de ser personas. Durante este evento, esta reunión, fue aprobado el Programa Integral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres para la entidad oaxaqueña 2024-2028, en seguimiento al acuerdo emanado de la segunda sesión de dicho sistema. Informa para Milet Radio, Cornelio Merlín Cruz.